Buenas, uy mi flequillo está en cualquiera Y mi garganta también, vamos a ignorar esas dos cosas porque esto ahora me lo mojo y mi garganta no sé cuándo se va a recuperar Pasa que ayer con el colegio estuvimos, o sea yo ya venía medio resfriada pero es frío Y en el colegio ayer tuvimos un día de campo y bueno me hizo pija la garganta Pero bueno, vamos a vlog Para lo que no saben, mi tía, o sea la hermana de mi papá La única hermana que tiene mi papá y toda su familia viven en azul Si no saben dónde queda azul, agarren un mapa muchachos No sé, ahí queda tres horas de mi casa Entonces vamos a ir este fin de allá, ¿por qué? Porque pinto Pero cuál es el problema, que si acá hace siete grados en azul hace un grado O sea hace mucho frío y hay que llevar mucho, mucho, mucho abrigo Por más que vayamos, salió domingo ¿Quién viene con nosotros? A conocer a mi familia Para terminar de confirmar, sí, somos novios Estamos hace cuatro meses juntos Así que nada, porque nunca, tipo siempre pareció así de fondo Pero nunca especifique nada ¿No querés hablar? ¿Estás muy... Estoy... Está nervioso Es un pelotudo, no tiene que estar nervioso Está nervioso porque dice que le va a quedar mal a mi familia No le va a quedar mal a mi familia Pero ¿Llevamos pañuelitos? No, ya, pañuelitos Todos los dos tenemos mucho moco Yo me quedé sin pañuelitos en mi mochila ¿Vos tenés? Sí Pero vamos a mostrar nuestros outfares Como dice la señora TikToker Pasa que yo me estoy haciendo pis Y es una paja Outfit of the day Es zapatillas DC Con el jardinerito Con una manga larga Con un buzo Y seguramente la campera arriba Pero la campera va a tener una bebra Porque no hace tanto frío acá Pero allá seguramente sí Y Facu tiene DC Zapatillas Facu no tiene muchos problemas musculares Y ayer que fuimos al día de campo Jugaron al fútbol Y ahora le tira la pierna Y no se puede ni mover Pero bueno Ignoremos el busito Y una remera abajo Y campera Campera abrigada Porque hace mucho frío Yo ahora voy a hacer pipí Me voy a acomodar el fraquillo Hay que guardar nuestros cepillos de dientes No sé dónde ponerlo Se lo pongo arriba de la tele Ahí está Ya me arreglo un poco Ya me arreglo un poco más el pelo Y miren Yo llevo este bolso de Pepsi Que Pepsi a mí no me pagó Solo le trajo pepsis a mi hermano A mí no Y le dio un bolso Y se lo chole Porque es un buen bolso Facu se lleva una mochilita Yo otra mochilita Y la estampé Y la estampé Y la estampé Y la estampé Y la agarré Au Millotete Millotete Este es el tuyo Ay mi flequillo está horrible Es mi familia Sinceramente no tengo que impresionar a nadie Cuando nos lavamos los dientes Cuando nos lavamos los dientes Y yo dije que yo Mojaba el cepillo y en esto me quedan ¿Vos mojás la escoba? No Hermosa Pero el piso no le duele Si esto está duro sin mojarse Ay Dios Me harté 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 No mentira No me lo voy a acordar Pero me voy a acordar un poquito La experiencia Porque no veo Como para ver Porque no veo Me incomoda ya ¿Viste? Ahora veo Igual está horrible Porque yo no sé qué le pasó No tengo ni puta idea No les conté Vamos con Edu solamente Tipo vamos Facu Edu Y el equipo mate Y el equipo mate Y el equipo mate Le vamos a traer a Coco Pero... Porque... A por las milanesas Mi tía tiene dos perros mas ¿Tenés vos de... qué hacés? De Covid ¿Qué hacés, loco? ¿Nos vamos pa' azul? ¡Pipi! ¿Por qué no vos así? ¡Disculpame! Disculpame, cuando me levanté no me podía ni hablar A la persona se te pudo gritar, viejo choto Viajando, a mí me toca viajar atrás sola Como corresponde ¿A qué? ¡Papá! No, porque Facundo le va a hacer mate A mí no me gusta el mate como para semar mate Entonces Facundo le va a hacer mate a papá Y yo, de acá ¡Claramente! No, pero me está matando, por favor Y bueno, viajando ¿Qué? No chequeo ni nada, ni hiciste a la bombilla A ver... Un acompañante matero medio raro Me dio raro Me dio raro, acompañante matero A ver, viaje, viaje Recién vi ovejitas corriendo todas juntas Hola, les tengo una noticia Estos no es publicidad, no me están pagando Ojalá me paguen y me manden estas cosas Creo que tengo un nuevo snack favorito Uy, se ve re mal Creo que tengo un nuevo snack favorito Los venden en mi colegio Y en el chino de enfrente de mi colegio No, perdón En el mercadito de enfrente de mi colegio Son estos Uy, se ve como que raro porque la luz cambia Eso es mi snack favorito Recién les di a probar una papá Que no lo había probado Dependencia Dice que son droga Porque dijo Si yo me abro una cerveza Ahora me los como enteros Porque sí Es para comértelo entero Porque son como los doritos Pero más suaves Y son riquísimos Así que marca No sé... Cuento ¿Cuento? ¿Snacks? Mándenme Son droga Ahora voy a abrir otro paquete Porque acabamos de terminar este paquete Lo acabamos de terminar Y ahora lo voy a abrir el otro Porque son geniales Estamos acá Viajando Tranquilo Y yo les digo algo que hago desde que soy chica Que ahora me toman como loca Yo cuando estamos tipo así Viando autos y camiones Mientras viajamos Yo les creo una cara Entre las luces y demás Y todo el frente del auto Yo me los imagino con una cara Y les pongo una personalidad Con él es Viene un auto Que por ahí siento que tiene brackets O que tiene barba O que está triste O que está feliz Y a base de eso hago una personalidad Si le gusta estar viajando Si no le gusta estar viajando Como es Si es rudo Si es un nene Y eso en todo un segundo en mi cabeza Mientras veo un auto A ver si le puedo enfocar el auto Y le digo como es A ver Este auto es tipo re Este camión Es tipo re lol Es re gracioso El típico con pinche grupo El típico con pinche grupo ¿Qué dice? El grupo de camiones No, el grupo de amigos Cuando veo algún choque Me da Uy Me da más pena el auto Porque le creé una personalidad al auto Viéndolo Me da mucha más pena Tipo en carro Me da más pena el auto Que la persona que choco Pero si lo ves chocado No tiene cara No, pero si sé que auto es Si tiene cara ¿Cuál está re? Con una cosa afuera Si alguien lo hace me lo comenta por favor No quiero sentirme una sola en este mundo Llegamos Ay ¿Escuchaste? Fue mi mandíbula Ahora vamos a comer Milanesas con piel ¡Paren! 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 Dejen de hablar un segundo de muertos! No grabé No para grabar la muerte Almorzamos Listo Estás en un vlog Del viaje Estamos almorzando Me olvidé de grabar Ya terminé Jeje Venimos al balneario A tomar unos mates Y ahora me corrí Yo no tomo mate Aquellos tomen mate Y yo como dos medialunas Que es reloj No sé Yo nunca había escuchado medialunas Saladas o dulces Siempre eso O de manteca o de grasa Que es lo mismo ¿Tienen el mismo sabor las de grasa? Las saladas Que las grasas Sí Bueno Y las dulces tienen el mismo sabor Que las de manteca Pero bueno se les llama diferente Y nada Vinimos acá a tomar Unos matianzos Que yo no tomo Es así Esto en realidad tiene el agua en paja Y en verano Que está el agua alta Yo siempre venía con mis primos Y me metía Pero acá hace mucho frío No me voy a meter ahora Pero bueno en verano si volvemos Te metes conmigo Porque el agua está limpia Y miren No sé si se habla en la cámara Tírate Hay como que Mucho barro No me voy a tirar Pero tipo no sé si se ve en el agua Voy a hacer zoom ¿Ven esas cositas que parecen gotas? Yo digo bueno hay peces No hay peces Son mosquitos que se suicidan Y forman esas gotas Porque está lleno de mosquitos Ay esa nena Esa nena se va Es una Pero es una valiente Se va a meter el agua con este frío Encima yo tengo toda la voz tomada Y Ay te hecha mierda Paco también está hecho mierda Si estamos los dos hecha mierda Aparte Paco está mal de la pierna ¿Te gusta azul? Me encanta Y es re loco que ya en azul Ya me pidieron una foto Tipo no hay nadie en este lugar En el balneario en este momento Y me dice ¿Te puedo pedir una foto de un saludo para mi hermanita? Yo le dije si Dale Pero es un lol Vamos a llegar a casa Y vamos a jugar a un juego con harina De tipo ponernos harina Si perdemos en el juego papel En el juego Ay no No sé que estoy diciendo Me despide Me despide Me despide Corre, 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 corre Corre, corre Corre ¿Qué está haciendo? Por dios ¡Vuelve! ¡Vuelve corriendo! ¡Corra Paco! ¡Corra! ¡Para! 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 ¡Vuelva! ¡Vuelva que hace frío! ¡Carla! ¡Entra que hace frío! Vean el video de Marito Varacuoday ¡Carla! ¡Etra que hace frío! 2 Estas de frío ¿Te cayó bien mi familia? Me cayó muy bien ¡Yapiii! Me llevaron ricos mates No sé, la tía dijo que estaban lavadas las mates Y esos pelotudos que hacen la Willy en la calle ¿El Willy? No, la Willy ¿Es la Willy? No, el Willy El Willy buscando a Willy, boludo Wally, no Willy ¿Para dónde los dejo? Porque hay caca por todos lados Pero este lugar por ahí es de alguien Ay, pero ahí está el espacio Para que venga una víbora Y me... Bueno, queda grabado Saltá y queda como una foto estética Y vaya Pero saltá con las patas así Me duele todo Y vaya Foto estética Con la tomas de antrofía Ay, se muere Se me muere, Facu Hace frío Y estoy literalmente lejos de casa ¿Qué? Auto amarillo Pégame ¿Qué te haces que me pega despacito? Ay, miren esa escultura Esa escultura, no, ese cuadro ¿De qué es? Facu, yo no veo ¿Qué es ese cuadro? Es un caballo Es un caballo Es un caballo de vuelta No Ah, no, es un caballo Ah, no Es un reflejo Es el reflejo del agüeso Es un caballo que refleja la unión ¿Y qué tiene el culo? Ah, es una persona Pensí que era la cola Ven, yo estaba enfocando eso En esta tierra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría Bueno, empezamos a jugar al TEC Nunca gané un cohete en mi vida Pero bueno, vamos a intentarlo ¿Tengo que hacer excepción? No, tampoco va a hacer excepción Pero bueno, ahora estoy jugando con Facu Pero ahora Facu me da buena suerte Facu no sabe jugar porque estamos jugando Sí, sí, no juega Terminamos ganando Facu fue la suerte Nuestro objetivo era matar al amarillo Pero imposible Entonces conquistamos los 30 países Ya cenamos Me voy a grabar Pero ahora vamos a jugar a un juego Cuando volvamos Así que eso lo grabo Al de la harina Que no supe explicar A ese Pero ahora vamos a tomar el lado Esa es mi prima ¿No apareció? Esa es mi prima ¿Eso tampoco aparecí? Sí, vos sí apareciste Él es mi primo Y ella es la novia de mi primo Y ahora Yo soy Facu Ahora estamos yendo a tomar En realidad comprar helado Para volver a casa Está lleno Vamos Azul Hay mucha gente Vamos a ir a comprar helado Llevarlo Juega el truco Juega la cosa de la harina Sí, no hay que llevarlo Tomarlo ya Papá dijo tómelo ayer Vamos ya Ah bueno Está bien, disculpen Vamos a tomar helado Está bien Hace mucho frío Lo podrán observar Voy a declarar que va de pijama Boluda Ah, estoy en pijama No es que estamos en azul Pero tampoco Pero yo salgo con este pantalón a la calle Allá Sí, bueno Pero estamos en azul ¿Qué tiene? Es re abrigado ¿Qué tiene? Un poco de ovarios Para ponerse ropa Señora, usted tiene una Una bufanda fosforescente Y nadie le dice nada Pero no, era el pijama Pero tiene una bufanda rosa chicle Aparte tiene nubecitas Yo le digo unicornio Pero tiene nubecitas con arco iris Es pijama Pero es re bonito Bueno, está por el helado Está rico Pero es riquísimo Porque es tipo diferente No Sí, es diferente al de casa Te perdió la cadena de frío Está vencido Que se están comiendo el de Emilia ¿Qué rico San Bayón? En cinco horas agarramos el helado de Emi Y lo empezamos a comer Vamos a jugar Bueno, vamos a jugar ¿Cómo es esto? Esto es así Almohada Harina Bueno Piedra, papel, tijera El que pierde Cata plum ¿Estamos? Piedra, papel, tijera Ay, tengo miedo No, para No, para No, fliquillo No se va a ver ¿Cómo vamos a ver? Piedra, papel, tijera Pum El que pierde Piedra, papel, tijera Y sacamos No Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Aaah! ¡Ay, sí, mí! No, pero te comó ¿Cómo? ¿Qué bueno? ¡Ah! Pero cerró los ojos ¿Ustedes para ahí, para abajo? ¡Ay, qué peda! Vamos No se me quede Vamos Piedra, papel, tijera No se me quede Piedra, papel, tijera ¡Ay, qué pena! Piedra, papel, tijera ¡Aaah! ¡Pero qué larga! ¡Pacu, te tocó! ¡Pacu, no te tocó! ¡Pacu, no te tocó! ¡Pacu! ¿Qué es eso? ¿Te va a escuchar esto, hermana? ¡Esto ya no tiene sentido alguno! ¡Soy un mimo! ¿Por qué contigo está, de la niña y suple? ¡Ponés! 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 Estuve a la boca muy bien, no es falosa No es falosa Ah, la tía no se va a apagar el papel de tijera ¿Qué es el tema? La tijera rompe la tijera, pero el papel la envuelve La tijera le gana el papel La piedra gana la tijera Escucha, papel gana piedra Tijera gana papel Piedra mata tijera Puedes hacer algo y darte quieta Piedra, piedra, piedra Piedra, piedra Bueno ¿Qué es eso? No, no, no Ok, ok, ok Se me ha tocado la mano No se vi Hola No se ve Perdí Me he alabado Me he alabado Soy una abuela Tengo cara de anciana Bueno, recién jugamos un truco familia contra familia Ay, parece que estoy en mi pieza Pero no, mi primo me copió la idea de la pared negra Vamos a hacer un truco, recién perdimos familia contra familia Tipo mi papá, fucko yo, y mi tío y mis dos primos Y perdimos por poco igual, por dos puntos Pero bueno, ahora vamos a dormir Nosotros vamos a dormir en esta cama y papá dormía en esta Vamos a dormir y mañana ya temprano Mi papá se va a ver a mi abuela y nos vamos Mi abuela tiene Alzheimer, está en un geriátrico Acá, así que la va a visitar y nos vamos ¿Por qué tenemos que llegar temprano a casa? Porque a las cuatro fue a boca y él lo quiere ver en casa Recién nos levantamos Nosotros cuando dormimos estamos acostumbrados Porque nosotros tenemos cama de dos plazas Estamos acostumbrados al espacio Y tenemos que dormir en una cama en la plaza Fue un poco incómodo Me desperté muchas veces Pero yo no escuché a papá roncar O sea, yo sé que papá ronca Porque salgo de la pieza y escucho papá Y entonces nos acabamos de levantar y decir lo que dijiste No, que roncó No, con huevo, decí como lo dijiste a mi Con huevo Roncó un poco Y después me dormí No, pero no me dijo que había roncado un poco Me dijo que si nunca había vivido una experiencia tan cercana con el ronquido Nunca había vivido una experiencia tan cercana con el ronquido Ni con mi papá me pasó Porque nunca dormí con mi papá Que había empezado la sinfonía del ronquido No sé qué Bueno, báncatela Y ahora se van a tener que decir a papá y papá Porque vamos a decir la 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 Miguel ronquido a papá No, a papá querido Pero bueno, ahora creo que mi papá no está Así que cuando venga me voy Ahí estamos soledando las cosas Nos vamos Ay, no se enfoca Sum, 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 sum Faco otra vez paseo armarte Y bueno, es lo que toca Y bueno, a mi por ahí me toca una siestita Ay, sigo teniendo el flequillo duro Apenas yo a casa me baño Zambuchichos Unos chambuchichos Unos chambuchichos Unos chambuchichos Vieron eso de tomar spray sin erutar Bueno, yo no sé erutar Así que, o sea, sí pero no No sé erutar como se debería Me sale algo raro Voy a intentar hacerlo Vamos a probar Ay, casi vomito Ay, no Ay, qué horrible Ay, 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 no lo haga Bueno, pero no era usted Casi vomito, pero no era usted Bueno, ya llegamos Yo ya me bañé Me cambié Y bueno, mismo pantalón Faco está abriendo boca Porque está empezando Así que, nada, eso es todo Espero que les haya gustado Hasta acá el video Y acá está Edu trabajando Ahora mini vacación Y bueno, nada, eso es todo Espero que les haya gustado Espero que les haya caído hoy mi familia Aunque no hablan No hablaron No estuvieron mucho con mi familia A Facu me dijo que le cacheron bien Así que, nada, eso es todo Vamos a dejar a Facu ver boca en paz Y... Nos vamos Chaochi